Noticias RTQ, recomendaciones. A pesar de que su consumo sea estigmatizado y la gente cree que es un alimento alto en grasas que daña la salud, la carne de cerdo posee propiedades necesarias para una buena nutrición, señaló la académica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, María de la Luz Zambrano. Se cree que la grasa de cerdo es mala, pero es más benéfica que la contenida en la carne de res o ternera. Además tiene ácidos grasos monoinsaturados, parecidos a los que se encuentran en los aceites de girasol, pescado, nueces y semillas, dijo la especialista. Por su digestibilidad y contenido en aminoácidos esenciales, la carne de cerdo es buena fuente de proteínas de calidad, con una proporción de hierro y zinc, así como de vitaminas del grupo B. Agregó que las carnes rojas aportan potasio, hierro y fósforo, mineral importante para el buen funcionamiento y desarrollo de eritrocitos. Esta, dijo, es una de las razones por las que se debe incluir en la alimentación. Este tipo de carne, en particular cortes como solomillo, lomo y pierna, también es un alimento recomendable por su bajo contenido graso y aporte de lípidos oleico, palmítico y linoleico, los principales ácidos que contiene. Mientras que la chuleta, tocino y costilla tienen alto contenido de grasa y podrían contribuir al incremento de colesterol y triglicéridos. Es por ello que recomendó, se debe comer máximo tres veces a la semana, como cualquier carne roja, salvo indicaciones médicas y combinarla con otros grupos de alimentos. Zambrano recordó que en las décadas del 60 y 70, se atribuyeron aspectos negativos de esta carne, principalmente ser portadora de cisticercos. Sin embargo, ya no es común que los cerdos tengan esta enfermedad, gracias a las buenas prácticas pecuarias y agrícolas. Existen protocolos de bioseguridad, como la certificación tipo inspección federal y las granjas cuentan con medidas que reducen el riesgo de agentes infecciosos. La universitaria expuso que México es el noveno productor de carne de cerdo, pero dadas las formas de consumo y los beneficios que representa, es necesario aumentar la cifra.